Vamos a un diálogo, vamos a un diálogo Vamos a un gran partido Ya me ha ganado tres veces Si, a tres veces El crack viene dando unas palizas sin tamaño Este rol de Guantánamo Hoy con la gorra de Gran Gabi De los traficantes de licor Primero chorizo Eso es lo que pide a gritos desde que vino Cuba Yo jugué recién, yo no voy Vamos Me parece que voy yo Me parece que voy yo Si me dejan, digo Esta gente no anda bien Si nos dejan Yo sí, te tengo una gran confianza Nos vamos a querer toda la vida No quedes comprimido como hoy Porque te va a ir mal Ya te lo voy a decir ahora Si quedas comprimido te va mal No sos el rápido de siempre Estas muy lento Ya empezó la compresión Que sea la compresión que sea Es un pamper cagado Un pamper Un pamper, un pañal Todas las piezas arriba Otra vez a la cabeza Geraldi Geraldi No puede soportar Geraldi Que voy a hacer Yo no entiendo Usted habla mucho de afuera y mire lo que le hacen En una partida como esta hoy Dijo que estaba cómodo Dijo que se sentía cómodo Si, la silla es cómoda Está sentado Acá hay que... No se puede comer ¿Por qué no se lo va a poder comer? Te dan un doblete, lo monobes nada ¿De qué? ¿Ni de jamón ni de queso? No sabe ni miedo No sabe lo que está diciendo Ustedes me dijo Casi se la voy a cantar ¿Y no puedo hablar? Si puede, pero hable Hable cosas coherentes Hable lo que me dé la gana Hable cosas coherentes Hable cosas coherentes Hable cosas coherentes De ultima ya te rompen la fruta Vamos a faltar a que nos pudiera ya Oh bueno Vamos a faltar a que nos pudiera hablar Ha vomitado en grande eh Es que me dijo Coraz mierda ¿Las me hacen poco más fácil? Sí ¿Las me hacen poco más fácil? ¿Las me hacen poco más fácil? Buah 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 Acá se aprueba una resistencia de esas de última generación Mi pelota Ahora conmigo Mierda Mirá que bien 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 ¿Las me hacen poco más fácil? Jordi, bien, vamos arriba. Bien, Jordi Alba, siga, 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 siga. Volverán caras de extraño. Que vomite un poco. Sí, sí, igual. Que vomite un poco la espina. Sí, que vomite. Ligá, ligá a los burros. Ligue a los burros. Ligá a los burros. No, tranquilo, todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Cuando el momento es ahora, varón. Tranquila, perra. Ni se te ocurra comer eso. No. Tranquila, perra. Un jaquecito. Perra ciclónica. Perra psicótica. Acá reciclaje. Ha reciclado todo. El otro lo contribe. Es verdad que es eso. El otro le busca. ¿Es una boba contrito? Le busca, le busca la mugre. No te empapas, novio, esto. Hay que defenderlo. ¿Quiere comer magi con la dama? Sí. Ah, lo viste. Claro, yo no soy ciego. No, está bien. No. No. No soy ciego y no soy loco. No soy ciego y no soy loco. Un jaquecito dio. Un jaquecito dio. ¿Eh? Sí. Un jaquecito dio. Diógenes. Diógenes. Un jaquecito. Mirá, encanta. Se fruta las manos. Eso no te interesa. No va. Era para hacer el... ¿Por qué no se comienza el caballo? Cachado. No, se me cae acá. Se te cae la trusa. No, eso no puede salir ahí. Se te cae la trusa. No, ha luchado de terror. Se ha retorcido. Sí. Se ha deslizado como que le hubiera en el techo el tipo, ¿eh? No. No ha conseguido mucho. No, no importa. Se ha retorcido como una víbora quemada. Está bien, está, pero tiene como un bunkercito. Somos pocos, pero somos por muchas. No parece fácil. Bueno, vamos, terror. Remueva. Está en bola. Remueva el avispero. ¿Tiene en mano? Mierda. No, que no hay ninguna mierda, hermano. ¿No seguiste comiendo, Fer? Ahí está la boca. Esos caballos defienden todo, ¿no? Mierda. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ay, se va el... 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 Siempre buscando algún tipo de lance. Se va el Paco. Ustedes dicen que se va el Paco. Ojo, la cueva del lobo. Ah, no se metió. Y ese lo vas a parar a nada del guapo. Ay, qué guapo. Ah, no, no lo he parado, igual, no lo he parado. ¿No? No lo he parado. ¿Sí? Sí, el parado, pero... ¿Cómo va a seguir eso? Se nos va el terror, se nos va el terror de Guantánamo. Se nos fue al carajo. Muy bien. No, este muchacho no lo dijo. Luchó, 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 luchó. A barro y después. Díganos, crack. ¿Eh? Otro partido. No, 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 no.